Somos corazón, somos espíritu, no te digo que somos... Pero son más que Nueva Zelanda. No somos ataque, te dijo, somos corazón, somos espíritu, somos energía. Yo creo que nos van a esperar y van a permitir que vengamos, o sea, nos la van a dar un poquito y van a permitir. Yo no tengo dudas. Correcto. Si eso es cierto... O sea, pero a ultranza como Nueva Zelanda? Siiii, son australianos. Cuando tengamos la pelota, si. Son australianos, son jugadores de rugby, son espíritu de rugby. Solo para todos nuestros públicos. Yo creo que hablo con respeto al rival, hablo con respeto al rival. De casualidad se metieron cuatro mundiales de fútbol. No, 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 no. Son jugadores que se van a ver jugar. Son jugadores sólidos a ver.